El director en Carabobo de FESOCA, Eugenio Rodríguez, pidió a la administración de Nicolás Maduro otorgar financiamiento a los cañicultores para poder aumentar los niveles de producción. Afirmó que aunque en la zafra que terminó este mes de mayo se registró un incremento en la producción, el sector necesita créditos para comprar los insumos requeridos. En Carabobo específicamente llegamos a moler ya 85 mil toneladas de caña, eso hubo un incremento con respecto al año pasado que fueron de 60 mil, eso significa que tuvimos un incremento de 15%. Estamos trabajando a pulmón propio porque no tenemos la parte financiera, ni de privado, ni pública y es el llamado a atención que le hacemos al Estado, al gobierno, que nos traten de buscar la manera de darnos unos créditos a través de estos organismos para poder seguir produciendo y seguir dando mano de obra, que en el sector caña de azúcar es bastante lo que nosotros aportamos en ese momento. Manifestó que una de las problemáticas que enfrentan los productores de caña de azúcar es la dificultad para adquirir los fertilizantes. Explicó que tras la falta de insumos en el país deben importar algunos productos a elevados precios, lo que trae como consecuencia un incremento en la estructura de costos. Necesitamos hacer unas fórmulas, unas cuestiones que llamamos NPK y las bases, claro, las bases que es la uria, que nosotros la tenemos en Venezuela, pero tenemos otros productos, otras cuestiones que vienen de afuera, como el cloro de potasio y eso viene y ahorita con la guerra que hay entre Ucrania y Rusia y el mercado internacional está bastante congestionado. Eso hace que llegue con elevados precios. No hace unos meses atrás un saco de cloro de potasio costaba cerca de 38 dólares y hoy en día está costando 70 dólares. Puntualizó que actualmente el gremio contabiliza a unos 60 productores en los municipios Carlos Arbelo, Huacara, Los Guayos, San Joaquín y Diagüibarra. Reportó desde Carabobo para Punto de Corte, Rosimar Sánchez.